Encadenada una silla dentro de las instalaciones de Comeba pervenció durante varias horas una mujer adulta mayor exigiendo a la entidad prestadora de salud se agilice cuanto antes la cirugía que necesita su nieto de 11 años. Mi hijo se fracturó el brazo, el antebrazo, cúbito y radio lo tiene partido, necesita una operación y Comeba no nos ha solucionado nada, tenemos 12 días de estar acá y entre más pasa el tiempo el niño va a ser imposible que lo operen, o sea que el niño va a ser descapacitado, aparte de eso nosotros somos desplazados pero ni siquiera en ese momento que le manifestamos que somos desplazados tampoco nos ha hecho caso. Esta familia procedente de Puerto Wiltshire se encuentra desde el pasado viernes 25 de octubre en Barranca Bermeja a la espera de que el menor que se encuentra en el Hospital Regional del Magdalena Medio sea intervenido por una fractura en su brazo. Ellos me dicen que espere, que espere, me han llamado que si el niño tiene seguro estudiantil pero es que tiene un seguro que se llama Comeba y tampoco se siente capacitado para pagar, o sea me siento como ya no sé qué hacer. Mi hijo está en el hospital regional, en el hospital regional de aquí de Barranca. Pues a él ahorita no le están haciendo mayor cosa, si él tiene dolor le dan dos pastillas y también ofenden, es inclusive que ni siquiera Comeba son capaces de comandar las ampolletas que el niño necesita que se llaman bipirona. ¿Sabe qué me ha tocado a mí? Salí a la calle pedir porque no tengo presupuesto ya para comprarle nada a mi hijo y comprárselas porque el dolor a veces es demasiado. La preocupación de esta madre es las consecuencias psicológicas que puede generar en su hijo de no llegarse a realizar a tiempo esta cirugía. Ya no quiere comer, mi hijo ya no quiere comer, me dice mami yo me voy a quedar con mi bracito así tú vas a dejar y de verdad pues ya no sé qué más hacer. Para que nos solucione algo porque están los medios de ellos, el hospital ha hecho lo posible porque si estuviese bien el amplificador ya me lo hubiesen operado, pero es que es imposible porque el hospital no lo tiene. Y no lo lleve a la clínica Magdalena porque tampoco me lo van a atender porque él no es zonificado en Barranca sino de Wilts. Ante la falta de atención y demora la abuela del menor decidió encadenarse para que sus súplicas sean escuchadas.